La leyenda vallenata que inició en el año 1968, suerte y adelante. Dime el nombre del autor, en una forma exquisita, me tocó este contendor, lo tengo de papallita, me tocó este contendor, lo tengo de papallita. Me ha tocado con un tronco, soy un improvisador, le ha tocado un gallo ronco a este ronoverciador, le ha tocado un gallo ronco a este ronoverciador. Dime que no me equivoco, aquí lo quiero decir, resulta que este ronoverciador es el que te va a ir a ti. Resulta que este pesado es el que te va a ir a ti. Pero ahorita lo cachaco, pero ahorita lo cachaco, con esos improvisados, resulta que este cachaco, le ganan de los venados. Esto me parece un sueño, y miren que yo lo pago, y resulta que este cachaco, nunca le gana al costeño. Yo le hago un beso bonito, pilas con el desacato, ay les dejo a mi abuelito, pa' llevarlo al ancianato. Ay les dejo a mi abuelito, pa' llevarlo al ancianato. ¡Vaya a mi abuelito!